A sala llena se realizó en el Centex del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en Plaza Sotomayor el lanzamiento del libro Viví Soñando, poesía reunida de Braulio Arenas, publicación de la colección Poesía del sello editorial Universidad de Valparaíso. La presentación estuvo a cargo del director de la editorial Cristian Varken y el editor general del sello Ernesto Pfeiffer. Asistieron María Graciela Arenas y Alberto Arenas, descendientes del poeta. Esta es una edición muy emotiva porque es un libro que reúne gran parte de la poesía publicada de Braulio Arenas. Además hay collage, hay un manuscrito, hay textos de compañeros de ruta de él como Gonzalo Rojas, como Enrique Lin, como Carlos León. Entonces es un libro que tiene un verdadero laberinto para recorrer, para perderse en este cielo surrealista que es totalmente inverso al real. Aquí tenemos que cerrar los ojos para recorrer este libro. Es un libro para leer soñando. El evento contó con la participación de la Pedro Band, que interpretó bellamente poemas musicalizados. Respecto de si es necesario conocer la obra de Braulio Arenas para leer este libro, Pfeiffer señala. Este es un libro para alguien que no conoce nada de Braulio Arenas. Es un recorrido cronológico por todos sus libros y lo puede leer cualquiera. Sobre todo las imágenes, como por ejemplo, Cada gota de agua lleva en sí su desierto. Tiene imágenes como esas que son muy lindas y que se las puede imaginar cualquiera, desde un niño hasta un adulto. Viví soñando es un libro publicado con el financiamiento del Fondo del Libro. El último de los libros que nos quedaba por publicar, de los que fueron financiados por el Consejo de la Cultura y las Artes, y está a un precio módico más barato incluso que los otros, porque queremos traspasar esta subvención a los lectores. Algo que no todos hacen. En una amena conversación, Christian Barken y Ernesto Pfeiffer delectaron al público con comentarios, anécdotas, lectura de poemas y cuentos. En un momento representaron la entrevista que Tellier hizo Arenas en septiembre de 1968. ¿Hasta qué punto ejerció Guidoobro y Flujo en la Mandrágora? Para nosotros, Guidoobro fue un excelente poeta y un gran amigo, sin embargo, nuestras diferencias eran extremas. La actividad, revisó hitos de la poesía chilena, el surrealismo, la mandrágora e historias de poetas y escritores.